Hola, soy Enparaguado, profesora del Departamento de Sociología e Antropología Social de la Universidad y miembra del proyecto INNOVAGEN. En este vídeo, junto al profesor Josep Vicent Pichert, os vamos a hablar de la segregación ocupacional de género a partir del análisis de algunos datos. La creciente movilización laboral de las mujeres en el Estado español ha sido una constante en las últimas décadas, hecho que no se ha visto modificado por la presencia de la primera crisis y la posterior crisis sanitaria. Esta evolución de la tasa de actividad y ocupación de las mujeres ha sido un hecho constante en todos los países de la Unión Europea, aunque con mayor recorrido en el Estado español. Los niveles de actividad de las mujeres han crecido de forma continuada a lo largo de los diferentes periodos, mientras que en el caso de los hombres, la evolución parece estar más directamente relacionada con los ciclos económicos. De acuerdo con el informe Las situaciones de las mujeres en el mercado de trabajo 2023, las mujeres representan algo más de la mitad de la población, concretamente el 51,4%. En cambio, venían a representar el 47,7% de la población activa y el 46,6% de la población ocupada. El proceso descrito ha supuesto una reducción sustancial de la brecha en la tasa de actividad de hombres y mujeres, que se ha modificado desde los más de 30 puntos de los años 90 del último siglo a menos de 10 puntos en 2024. Respecto a la diferencia entre las brechas en las tasas de actividad de hombres y mujeres entre el Estado español y la eurozona, en la actualidad la brecha es ligeramente menor en el Estado español frente a la eurozona, siendo en 2023 de 7,7 puntos para el Estado español y de 9,1 puntos respectivamente o para la eurozona. Los procesos que hay detrás de esta reducción de la brecha de género en la tasa de actividad son, por un lado, el aumento continuado de la tasa de actividad de las mujeres, acompañado de una disminución de la tasa de actividad masculina. Una parte importante de la activación de la fuerza de trabajo femenina durante la crisis de 2007 tiene que interpretarse en clave sectorial en relación a las mayores oportunidades relativas de empleo en sectores feminizados, pero también en clave familiar y en relación a la incidencia del desempleo en otros miembros de la unidad familiar, dos fenómenos que a su vez se encuentran interrelacionados. Con la afluencia masiva de las mujeres al mercado laboral y al aumento de sus niveles de calificación, podríamos estar tentadas de suponer que asistimos a una presencia cada vez más paritaria y amplia en los diferentes sectores y ocupaciones. Desafortunadamente, la segregación ocupacional de género es un fenómeno que persiste y que hemos podido constatar en los datos que presentaremos. Estamos ante un factor de desigualdad que parece no haber evolucionado suficiente y que en algunos casos presenta indicadores de segregación no muy diferentes a los de hace unas décadas. Soy Josep Wissam-Picher, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València y miembro del equipo InnovaGen. Como continuación de la exposición hecha hasta ahora, analizaré brevemente el perfil de las oportunidades laborales a las que acaban accediendo las mujeres cuando alcanzan un empleo. Para estudiar cómo se distribuyen las mujeres en el conjunto de oportunidades laborales existentes en el mercado laboral español, adoptaremos una doble perspectiva. Por un lado, la perspectiva sectorial, la cual muestra qué ramas de actividad dan cabida a las mujeres ocupadas. En otras palabras, qué productos, bienes o servicios generan las unidades productivas que acaban reclutando mujeres. Por otro lado, la perspectiva ocupacional, que permite observar qué tipo de tareas realizan las mujeres ocupadas, sea cual sea el bien o servicio producido por la organización que las ha contratado. Para hacernos una idea de la situación, tanto desde una perspectiva como desde la otra, debemos saber cuáles son las opciones con mayor presencia relativa de mujeres dentro de la población ocupada. Opciones feminizadas, donde las mujeres ocupan más del 60% de las oportunidades laborales. Y también, en qué otras opciones la presencia femenina es bastante reducida. Es decir, opciones masculinizadas, aquellas donde las mujeres cubren menos del 40% de las oportunidades laborales. Veamos cuáles son los resultados en el caso español. A partir de la tabla mostrada, desde la perspectiva sectorial, se aprecia que en el Estado español, en 2021, la presencia de las mujeres en la agricultura, la ganadería, la industria y la construcción, es muy reducida, menor al 30% en todos los casos. Por el contrario, todas las ramas de la actividad del sector servicios, con la única excepción de la de información y comunicaciones, son o bien actividades mixtas, esto es, aquellas con unas plantillas relativamente equilibradas, o bien actividades feminizadas. A partir de esta otra tabla adicional, también referida al caso español en 2021, podemos destacar que desde la perspectiva ocupacional, la presencia femenina es elevada, en términos relativos, en dos bloques de ocupaciones. Por un lado, todas las ocupaciones no manuales, con la excepción de las de dirección y gerencia, unas ocupaciones exigentes en cualificaciones. Se trata de las ocupaciones técnicas y profesionales, los grupos 2 y 3, junto a las ocupaciones de oficinas administrativas y contables, el grupo 4. Por otro lado, ocupaciones manuales con pocas exigencias en calificaciones, como son la restauración, venta y ocupaciones manuales elementales. Por su parte, resulta llamativa la reducida presencia relativa de las mujeres en las tareas de dirección y gerencia, y también en todas las ocupaciones manuales cualificadas. Para completar mi intervención, observemos la distribución de las mujeres ocupadas en el Estado español en cada una de las agrupaciones de actividades y de ocupaciones que acabamos de revisar. El resultado es que más del 80% de estas mujeres trabaja en ramas productivas y ocupaciones feminizadas o mixtas. Así pues, son muy pocas las mujeres que acceden a actividades y ocupaciones masculinizadas. Y esto pasa tanto en 2021 como 10 años antes. Una muestra clara de la persistencia a lo largo del tiempo del fenómeno observado. A continuación, la profesora Amparaguado añadirá unas consideraciones adicionales para cerrar esta presentación. Como hemos podido apreciar a partir de los datos, a pesar de esta institucionalización y socialización de las mujeres en el empleo, los índices de segregación por género sufren de una revolución estancada, puesto que la mayoría de mujeres y hombres continúan entrando a trabajar en ramas de actividad y ocupación donde hay un promedio de personas del mismo sexo. La incorporación de las mujeres al empleo no se da por igual en todos los sectores ni niveles laborales y se produce casi siempre acompañado de procesos de segregación ocupacional. Las teorías de la segmentación del mercado de trabajo muestran cómo las condiciones de ocupación pueden variar mucho de unos lugares a otros. Y es aquí donde se observa que la ocupación femenina, aunque muy dual respecto a la condición de empleo, se concentra de manera importante en sectores feminizados y, a menudo, en segmentos de baja calidad en el empleo. Estas diferentes posiciones sectoriales y ocupacionales que ocupan hombres y mujeres en el mercado de trabajo se encuentran en la base de la brecha salarial de género. Estudiar por qué persiste la segregación ocupacional es importante en cuanto que produce desiguales efectos en la vida de las personas trabajadoras y, además, la principal consecuencia de este hecho es que en las ocupaciones de dominación masculina se perciben mayores remuneraciones perpetuándose la producción y reproducción de la brecha salarial, cuestión que condiciona el bienestar material en el presente y en el futuro de las personas asalariadas. Os damos las gracias por vuestra atención y esperamos que os haya resultado de interés nuestra exposición.